Llegó el momento ahora de compartir con ustedes una charla que tuve esta semana con el actor paraguayo Nico García Ume. Para mí siempre es un placer encontrarme con él porque además de que lo admiro como actor, lo quiero muchísimo. Él fue mi compañero de colegio, así que nos conocemos desde que ambos tenemos cinco años. Esos son muchos años, gente. Muchos años de amistad, me gusta verlo crecer, verlo triunfar en lo que le gusta. Yo les quiero contar que desde chiquito él fue así, era el centro de atención siempre de la clase. Muy inteligente, él siguió medicina después, nada más se dio cuenta que lo suyo era el teatro. Pero sí ingresó a la facultad de medicina, así que es muy inteligente Nico. Y él hoy presenta la última función en Paraguay y también la última función ya de esta obra, Cómo provocar un incendio, obra que estuvo con más de 120 funciones en Argentina. Y que tuvo también sus funciones acá el día viernes, ayer y hoy se despide en el Teatro del Hotel Guaraní. Así que está hecha la invitación para que vayan a ver la obra y vamos con la charla con Nico. Bueno, feliz, feliz de tener a Nico García Ume en el programa. Nico, bienvenido de vuelta a Canal 13. Muchas gracias por esta entrevista. Estoy muy contento de estar acá. ¿Cuándo llegaste a Paraguay? Llegué el lunes, no, llegué el lunes a primera hora, ya desde el lunes estamos haciendo a full prensa para la obra de teatro y estoy contento de estar acá, el calorcito, ahora sí yo. ¿Hacía frío en Buenos Aires? No, no tan calor. Hacía calor, pero no a este nivel, pero siempre lindo, viste que te choque el calor, el calor, hace un seno. Antes de hablar de la obra, ¿cómo están los ánimos allá en Buenos Aires con el nuevo gobierno? Bueno, ¿cómo ves todo? Está bastante agrietado, ¿verdad? En la mitad del país le votó a un candidato, en la otra mitad al otro candidato, hoy es presidente de mi ley y bueno, no podemos saber nada todavía porque recién asumió ayer. En el ámbito de la cultura, digamos, ¿cómo están? ¿En el arte? En el arte y la cultura estamos expectantes, estamos temorosos de algunas cosas. Recortes que supuestamente se iban a hacer, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a ver qué sucede con todo eso porque yo siempre digo una cosa es el discurso político y otra cosa es lo que llevas a cabo como gobernante, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que se pueda solucionar todo, se ordene y que sea lo mejor para todo el pueblo argentino y para todos los extranjeros que vivimos en Argentina. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de esta obra. Ya habíamos hablado acá justamente con Eugenia, hablamos también con Gonzalo, hablamos de vos, hablamos con vos también, pero de forma virtual. Y ya, ya está la obra, ya está acá, digamos. Así que bueno, contanos un poquito más. Ya ellos me contaron un poquitito más de lo que os me habéis contado. Mira, estoy súper contento de poder traer esta obra que nos fue tan bien en Calle Corrientes. Yo es la primera vez que trabajo en Calle Corrientes, que es una calle emblemática de teatro de Buenos Aires. Y poder traer una obra tan actual, porque está escrita por Gonzalo, que también está actuada por él. Pero Gonzalo es una persona que es joven, que es contemporánea, entonces el humor es bastante de ahora. Y es bastante identificable para, yo siempre digo, para toda la región de Latinoamérica. Porque es un humor de algo de cómo eran nuestros viejos en los ochenta y cómo somos nosotros hoy en la actualidad. Y la verdad que estoy súper contento de venir a un teatro tan lindo como el Teatro Guaraní, de la producción de A tu mamá le dio en dos años, de Caí Barreto. Poder traer un, poder venir con un elenco de primera como son Gonzalo, Eugenia y Laura, con la dirección de Eva Lack y un montón de otras personas súper talentosas trabajando adelante, atrás del escenario y para el escenario. Cerramos el ciclo acá en Paraguay, estas tres únicas funciones, este fin de semana, el viernes, el sol domingo. Poder cerrar un ciclo de algo tan maravilloso que sucedió en Argentina, acá en mi país, para mí es un mimo. Te juro, más que un sueño, es un mimo maravilloso poder terminar este ciclo de teatro. Acá en mi tierra, acá en diciembre, cerca de Navidad, comiendo pan dulce, con la flor de coco. Y vamos a esperar luego flor de coco a la gente allá afuera del teatro. Es que eso es algo muy nuestro realmente, solamente eso sí enseñás allá en Buenos Aires, en las flor de coco. Y emotivo también va a ser el domingo entonces, porque el domingo es la última función, va a ser como bastante diferente, digamos. Para mí es espectacular que terminemos acá. Obviamente va a ser emotivo porque hicimos como, no sé, más de 120 funciones, teatro de miércoles, domingo. Si bien ya tuvimos nuestro cierre en Buenos Aires, que también fue emotivo por el escenario, por todo ese lugar donde estuvimos conviviendo casi, conviviendo luego, en venir a Paraguay y poder cerrar el ciclo en Paraguay, para los paraguayos, con un actor paraguayo. Entre nosotros, es todo un combo de cosas maravillosas y feliz y contento. Y hablábamos con Eugenio y con Gonzalo, ¿verdad? Que se suelen también tentar, porque como la obra la escribió Gonzalo, él les da ese así pequeño espacio para que ustedes también puedan divertirse. ¿Vas a usar también algunos términos nuestros o vas a respetar todo para que ellos no se sientan perdidos? No, vos sabés que eso es lo bueno, que Gonzalo nos habilitó ya desde el día uno, nos habilitó a apropiarnos del texto y a poder jugar con el texto. Nosotros nos divertimos mucho arriba del escenario, por la cantidad de funciones que hicimos y porque el texto da para improvisar bastante. Entonces, nos subimos a ese juego y ahora están súper expectantes con Chenico, va a funcionar este chiste de Paraguay, Chenico, va a funcionar este chiste de Paraguay. Y hay algunas cosas que ellos demasiado quieren hacer, algunos remates que entendamos solamente nosotros, o en Guaraní, o en Yopará, o en algún modismo acá. Así que les estoy pasando algunos tips, algunas recomendaciones para que se luzcan con algunos textitos en Guaraní que es tan loco que quieren decir. Están practicando, practican todo el día. Le mandan audio, Arnaldo, Andrés, estoy diciendo bien esto, lo otro, porque Eugenia trabajó con Arnaldo. Sí, sí, acá justamente, de cualquier lado. Claro, claro, claro. Entonces, sí, estamos súper expectantes con todo lo que pueda suceder este fin de semana. Es maravilloso. Y como también hay un yanket de prensa, o sea, van a... ¿Ellos ya están acá? ¿Ya vinieron también? Gonzalo llega el jueves al mediodía, que vamos a hacer prensa también ese día, y tenemos un yanket de prensa que le invitamos a toda la prensa y a nuestros amigos influencers. El viernes sí vamos a hacer ya una conferencia de prensa con todos, que llegan las chicas, llegan en la mañana porque está un poco complicada su agenda. Y ya el viernes tenemos ensayo, probamos el escenario, prueba de luces, y a la noche ya tenemos la primera función. Y después a cenar, a tomar la guita, a cenar y así. Te vas a llevar a conocer más también de Asunción, seguro. Sí, sí, le quiero llevar a Aregua, le quiero llevar a comer Aregua, le quiero llevar a San Bernardino en mediodía, comer a San Bernardino, asado con los muchachos, también como tenemos compañías vegetarianas, hay muy buenos restaurantes vegetarianos. Sí, hay. En Paraguay también le voy a llevar a comer comida vegana, vegetariana, que se compren una maca, un poncho, que lleven, un aupoí, que lleven, lo que cuelan, la flor de coco. Mellu, chipa. Eso ya bastante le hice comer, porque yo en Argentina tengo gente, yo no puedo vivir, yo si moriborí no puedo vivir. ¿Qué rico que moriborí? A 50 grados, yo tengo que comerme moriborí de carne, pues moriborí de carne, después nomás se hizo de pollo. Yo como el de pollo. Bueno, y tengo de dónde conseguir almidón, para hacer en vellu, hago chipa, eso ya habrán probado un poquitito, ya les llevé la sopa paraguaya, que me dijeron que vinieron acá, se fueron a comer, y no les gustó tanto como la que hice yo. Ya, un poco, qué presión, Nico. Y no es que se fueron a comer a cualquier lugar, se fueron a un restaurante, importante, no voy a decir el nombre. Pero bueno, salió mejor mi sopa paraguaya, parece. Capo, bueno, me encanta, Nico, que estés acá, que traigas también a tus colegas argentinos a Paraguay. Ojalá que sea la primera de muchas obras que hagas en Corrientes, ahí con tu cartel y tu cara gigante sobre esa calle importante de Buenos Aires. Sueño, para mí, yo cuando llegué a Argentina, una de las cosas que más me impresionó... ¿2010? ¿2011? Ya hace 13 años, y caminaba por Corrientes y decía, wow, en algún momento, ojalá mi cara esté acá, grande, y está haciendo una obra en calle Corrientes. Bueno, 13 años después, me voy caminando y está mi cara gigante al lado de mis compañeros en una obra de teatro, que disfruto muchísimo hacerla. Eso es un mérito muy grande, sobre todo porque vos ya tenías un nombre acá en Paraguay, ya eras, Nico García, cuando te fuiste a Buenos Aires. Y ahí otra vez, o sea, es como que empezar en un país tan grande y lo lograste, Nico. Yo ya era Nico García. Oye, ya eras Nico García. Sí, 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 sí. Ya eras conocido, Nico, ya eras reconocido. Era una carrera armada. Ya eras hecho una serie, o sea, ya se te reconoció. Sí, 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 ya había hecho 7 cajas. Yo me fui acá habiendo hecho 7 cajas y novelas acá en este canal, en otros canales, trabajé con... No después, pero ya habías hecho novelas. No cuando yo ya estaba viviendo allá, pero sí, ya había hecho novelas, había hecho teatro, qué sé yo, ya tenía, ya había hecho muchas cosas acá y bueno, me fui allá y de nuevo, viste, arrancábamos de cero. Más de cursos, inclusive. Sí, sí. Estudié con Julio Chávez, con Norman Britsky, hice mucho clown, con distintos profesores. Buenos Aires es una ciudad que tiene eso, que tiene mucha movida cultural, no solamente para aprender, sino que para mirar. Tenés museos, teatros, cines, independiente, esto, lo otro. Entonces, la verdad es que era un momento en mi vida en que quería irme a experimentar todo eso. Y lo lograste. Y hoy vuelvo acá con una obra de teatro. Bueno, Nico, te esperamos. Yo sé que tenés un año 2024 cargadísimo. Me dijeron justamente Eugenia y Gonzalo que por tu culpa no siguen la obra porque tenés muchas cosas. Ah, ya dijeron eso. Perfecto, perfecto. Les mando un besito. Igual, les mando un besito. Muchos, muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por tu tiempo. Y le invitamos a todo este fin de semana. 15, 16, 17, Teatro Guaraní. Las entradas están en la venta en Red UTS. Muchas gracias por el espacio. Te amo como siempre. Te quiero. Y a la pausa nos vamos con el tráiler de la película Wish. Es la película con la cual Disney está celebrando sus 100 años. Una peli que tiene que ver con los deseos. De hecho, ese es el nombre de la película. La próxima semana les voy a traer una entrevista que pude hacer al director y también al productor de esta hermosa película que es para toda la familia. Así que así nos vamos al corte.